Este es un palo atado a una sombra. Parece un fantasma, pero el gato juega. ¡Miau! ¡Miau! ¡Ay, gatito! Recién se te acabó la rata. ¿No es genial? Un gato que se le acabe la rata. ¿La voz lo escuchaste? Para que te pizzele. ¿La voz lo escuchaste? ¿Qué cosa? Eso, del gato. De que se le acabó la rata y que comió la rata. Me da un poco de asco. Miren al gatito. Vamos a hacer un zoom de adorabilición. Van a verlo muy lindo. Elena, ¿los Paymobils dónde están? ¿Los qué? Los Paymobils. Creo que los tiene Elsa. Vean al gato. Más hermoso del mundo. En redes, dos, uno, va. Con un abriguito tiene el gato. Un abrigo para que juegue. Es un gato juguetón. Es muy juguetón. Este es Jorge. Un abuelo. Está medio viejo. Usa un suéter celeste. El gato está feliz. El buzo de Jorge es celeste. Y ahí está mi padre. O mejor dicho, allí hay un gato. Y aquí está mi padre. Con una remera color violeta. No es violeta. Es negra. Pero se ve azul. Con un gran gatito. Muy bonito. Todos lograrán un final feliz. Final feliz. Final feliz. ¿O no? ¿Qué pasó?